¿Cómo se va a permitir el trabajo en comisiones? A Dani, a quien consideramos un amigo de tantos años, y de acuerdo a lo que dijo Pilar, que ella está comenzando a dar sus primeros pasos en el Consejo, vos con mayor experiencia, segundo mandato, ¿no? Sí, es así, buen día Dani a vos y a toda la audiencia. La verdad que los cuatro años que estuve en el Consejo, obviamente que es experiencia, es trayectoria, y sobre todo como estuve en todas las comisiones, también eso permite tener una visión más amplia del Consejo Deliberante. Obviamente con concejales nos toca Daniel Yesi, que también nos acompaña en el Consejo, que fue también concejal en periodos anteriores, y fue el último secretario legislativo, así que también conoce todo lo administrativo del Consejo. Y Pilar que viene del Ejecutivo y del área de Hacienda, casi haciendo la misma trayectoria que he hecho yo políticamente. Pero la verdad que si hay algo que valoramos es que somos tres concejales del mismo espacio político, que esto no nos pasaba hace muchísimos años. Tener tres concejales del Frente Grande nos une como partido y obviamente como bloque, que estamos en todos los temas hablando y discutiendo y consensuando, es con la misma sintonía, ¿no? Por supuesto. Bueno, también enviamos el saludo a Daniel Yesi, a quien respetamos por su trabajo y también por su trabajo pastoral ya desde hace muchos años en la ciudad de Zapana. Yo lo presenté como flamantes concejales, pero con una particularidad interesante que lo terminás de expresar vos, Dani, que ustedes dos han conducido, sería el término adecuado, las finanzas de la municipalidad en el último periodo. Bueno, ahora los une el Consejo Deliberante. Y recién hablamos fuera del micrófono que en tantos años nunca había tenido la oportunidad de hablar tantos minutos de corrido con Pilar, ¿no es cierto? Y bueno, y eso está bueno ahora que, ¿cómo graficarlo? Tenés que salir al ruedo, a la casa, ¿no es cierto? Y por supuesto estar más en contacto con los medios de prensa, ¿vos lo ves así? Sí, seguramente. La tarea de la Secretaría de Hacienda es una tarea muy esclava. Hay que estar ahí todo el día y eso te exige o te resta tiempo para tener más contacto con la calle o con los medios de prensa, como bien decís vos, salvo en algunas situaciones estrictas que así lo hayan requerido los acuerdos salariales u otros casos que por ahí requerían que tuviéramos que dar alguna explicación, por supuesto, desde el área que nos competía trabajar. Ahora desde otro lugar y sí, Hacienda es un trabajo durísimo, es un trabajo que fundamentalmente se tiene que hacer en equipo. Yo tuve la fortuna de estar ocho años en Hacienda, en la parte de la coordinación primero y después como secretaria, siempre y este último tiempo en equipo con dos contadoras que son fundamentales para mí en el trabajo que llevé adelante por el apoyo y la formación que tienen ambas que me acompañaron permanentemente y el equipo de trabajo de la Secretaría, las compañeras de trabajo con las que me tocó estar tanto tiempo, también fueron definitorias para que todo lo que pudiéramos hacer y pudiéramos aprender juntas, que es lo que más destaco, se pudiera llevar a cabo. Y bueno, y ahora entiendo que de alguna manera, entiendo y espero que lo que tiene que ver con la tarea legislativa sea igual. Me toca aprender y me toca salir adelante con otras cosas. No, seguramente. Bueno, es válido el reconocimiento también que haces a quienes te acompañaron en la conducción en la Secretaría de Hacienda. Nos vamos metiendo de lleno un poquito en este verano tan caliente, podemos decir, que hubo en Zapala. Habitualmente los veranos son tranquilos acá, ¿no es cierto?, donde la gente, quienes pueden acceder, la ciudad queda vacía y se van de vacaciones. Pero bueno, era un verano distinto porque asumía el nuevo mandato municipal con renovadas expectativas, ¿no es cierto?, de ese sector político y lamentablemente se fueron dando circunstancias con el correr de los días, donde terminó siendo una efervescencia. Cortes de rutas, donde sabemos las complicaciones que traen y después te reclamo de trabajadores que todavía permanecen, un sector de ellos frente a la municipalidad, acampando, una de las trabajadoras o ex-trabajadoras encadenadas. Y es una situación desagradable. Nos ponemos en lugar de ellos, pero también hay que hacer una evaluación concreta de lo que está ocurriendo. Daniel, apelo a tu observación como político, también como ciudadano, ¿por qué se dilata esto en el tiempo? No, primero que nada, obviamente nos solidarizamos con los trabajadores y las trabajadoras que están en el reclamo. Gran parte porque hemos estado acompañando en estos días, nos hemos acercado con ellos, porque entendemos que hay una parte de este conflicto que es el Estado, la otra parte es los trabajadores y la representación gremial, que no entiende que hay que descomprimir esta situación de conflicto. Indudablemente hay dos posturas totalmente distintas de cómo fue el pase a planta para estos trabajadores y lo que manifiesta un colaborador del Intendente, que es la Secretaria de Gobierno, de cómo fue la desafectación de estos trabajadores. En ese sentido lo que nosotros decimos es, primero que nada, que hay muchas idas y vueltas en los planteos que ha hecho la Secretaria de Gobierno, idas y vueltas que fueron, cualquier medio lo puede verificar, iniciando con posturas de que iban a revisar entre 90 y 100 contratos, luego notificaron a 48, luego recompraron a 23 y ahora pareciera que el problema son solo 9. Bueno, todo ese escenario lo que nosotros planteamos desde el Consejo Liberante fue que necesitamos que lo aclare el Intendente, que es la figura mayor o la figura que debe tener una postura en este sentido. Por eso es que acudimos a solicitar una sesión que no se pudo concretar, acudimos a la Defensoría del Pueblo para que intervenga, porque entendemos que acá lo que se está vulnerando son derechos de trabajadores, no teniendo respuesta a nosotros, no teniendo públicamente la Defensoría de Respuestas en el Ejecutivo, ya este lunes directamente fuimos a solicitar una audiencia puntual con el Intendente, ha pasado toda la semana, dejamos nuestros teléfonos todos, porque nos manifestaron que hace días que no está yendo al edificio municipal, pero entendemos que nosotros con este tema, como con muchos temas más, necesitamos tener la palabra y la postura que tiene el Intendente para conducir la ciudad. Bueno, se entiende perfectamente. Pilar, tuvimos oportunidad de dialogar con la Secretaria de Gobierno, con Belén, que fue la única autoridad que se ha expresado, tengo entendido al respecto, ¿no es cierto? Y de acuerdo al asesoramiento legal que ellos cuentan, es como que la resolución que dictó Soledad Martín en su momento es nula o no correspondía, ¿no es cierto?, lo que hizo complicar esta situación. Ustedes indudablemente tienen, también lo mencionó Daniel, otra visión al respecto, ¿no es cierto? Sí, sí, bien decía Dani, teníamos otra visión. Pero, mira, yo al respecto quiero hablar previamente de algo que mencionaste vos, como en las vacaciones un enero efervescente, y sí lo es, pero además hacerte el comentario que hemos escuchado en algunos medios radiales, algunas consideraciones que entendemos absolutamente irresponsables de la Secretaria de Gobierno, diciendo que todos los cortes de ruta, como estos conflictos con los trabajadores, como todas las situaciones que se han dado, están organizadas por Soledad. Ella lo ha dicho así expresamente, digamos, ni con metáforas, salvo porque no la nombra, sino que habla de la diputada, irónicamente. Entonces, la verdad que yo quiero llamar a la reflexión a la Secretaria de Gobierno para que la discusión la demos en un marco serio y que no le tomemos el pelo a la gente, porque la verdad que no hace falta irnos muy lejos en el tiempo para saber que nosotros también tuvimos el mismo conflicto con el pueblo obrero, tuvimos corte de ruta, los tuvimos en la municipalidad, también tuvimos conflictos con ATM, que ahora parece que es un gremio que almorra un poco de estar con Soledad Martínez, tuvimos un acampe nosotros, tuvimos conciliación obligatoria, tuvimos un montón de discusiones y de medidas llevadas adelante por este mismo gremio cuando nosotros éramos gestión. Entonces, desconocer las propias limitaciones para trasladarle la culpa a otros sectores para no tener que asumir las responsabilidades del caso es irresponsable en la función que les toca. Dicho esto, te digo, definitivamente nosotros tenemos otra visión que tiene que ver con que las formas de ingreso al municipio se pueden discutir, sí se pueden discutir. Lo que inexorablemente no tiene discusión es la forma desde la que se sale del municipio, que es lo que no se cumplió acá. Acá no hubo sumario, acá se despidió a trabajadores sin los pasos que prevé el estatuto. Todas las formas de solución que se proponen, por lo menos las que radialmente se transmiten como soluciones a este conflicto, son demasiado irregulares para tomar las medidas que se toman. Mirá, escuchaba también en entrevistas, porque me hacen todo escuchar entrevistas, porque me preguntan en relación a los comentarios y la verdad que no te queda otra alternativa que sentarte a escucharlas y tomo una expresión de la secretaria de gobierno que dice les pagamos por una resolución especial de alguna manera si se quiere humanitariamente. La municipalidad no realiza tareas humanitarias. Vos de la municipalidad recibís o un sueldo o recibís una ayuda en el marco de un programa social o lo recibís en el marco de un convenio. La municipalidad no es una ONG que da ayudas humanitarias, porque además se les ha depositado en las cuentas sueldo y no tienen recibo. Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, como dicen que han venido a hacer las cosas bien, hablemos con responsabilidad. A lo largo de todas las entrevistas hay un manojo de inconsistencias en el propio discurso de la secretaria de gobierno y con la gente, con quienes son afines o que pretenden hablar de las mismas situaciones en el mismo sentido. Sabemos que en medios radiales se dice una cosa y se desdicen otro desde la secretaria de gobierno. Entonces, la verdad que me parece que no se está borrando con seguridad el tema. Está bien. Daniel, bueno, ustedes han estado presentes, han participado de marchas, se han acercado también en forma solidaria a los trabajadores. ¿Existe una mediación actual? ¿En qué quedó ese tema a través de la justicia? Sí, existe una mediación que va en el transcurso ahora de entrevistar a cada una de las partes, a los trabajadores, tengo entendido, es invitado al Ejecutivo también, y luego viene una parte de conciliación, pero yo insisto con el reclamo puntual que están realizando los trabajadores en la puerta de la municipalidad, que lo hacen con total tranquilidad, no se corta el ingreso, no se corta la calle, no han hecho ninguna rotura de ninguna instalación pública, porque así lo manifiestan cada uno de los trabajadores, cada vez que pueden en los medios locales. Pero sí insisto con esto, la verdad que lo que se ve es una forma o una postura del gobierno municipal de sólo responder mediáticamente a través de sus colaboradores. Y en ese sentido lo que nosotros decimos es quien tiene que tomar las cartas en el asunto, en esta postura, es el Intendente, porque además lo vemos, nosotros tenemos que salir a contestarle a la Secretaría de Gobierno. Nosotros tenemos que salir a aclarar lo que dice el Secretario de Obras Públicas. Anoche vi una publicación de Tu Media, de la Secretaría de Políticas Sociales, en cuanto a la Junta Itinerante de Discapacidad y demás, que en cada uno de esos puntos nosotros tenemos una postura distinta. Ahora, no tenemos por qué enojarnos o plantear una discusión directa con los secretarios cuando lo que necesitamos es saber cuál es el plan de gobierno que tiene el Intendente Cosman y sobre eso nosotros, como concejales de la oposición o como ex gestión de la ciudad de Zapala, plantearemos algo puntuante, una palabra, como te digo, que tiene que ser la del Intendente. La verdad que tener un Intendente que hace 25 o 28 días no pisa el edificio municipal y que sigue solo sacándose fotos alrededor de las instalaciones de la ciudad, es algo que nos inquieta como ciudadanos, quizás nos molesta como oposición, pero entendemos que así es la democracia y es él el Intendente por cuatro años. Lo que necesitamos es tener una formalidad con él, reuniones con él, que sea información más precisa y no solo salir a mentir o a desmentir lo que plantea cualquier secretario. Está bien, se entiende perfectamente. En relación a esta posibilidad que han requerido de un encuentro, de una reunión con el Intendente, recién mencionaron hace cuantos días que hicieron la presentación, ¿han tenido contestación al respecto? No, todavía no. Nosotros, como también sabemos lo que es estar en la Municipalidad, le hicimos la salvedad a la Secretaría que nos atendió, que nosotros no tenemos ninguna restricción respecto al día y horario, que estamos a una entera disposición del Intendente para que nos convoque en la hora que entienda más conveniente para él, de acuerdo a sus obligaciones, que dejamos los teléfonos para que nos avise, porque nuestra intención es charlar con él, es conversar con él y conocer de primera mano para expresarlo de alguna manera, algunas impresiones del Intendente. Bueno, esperemos se pueda concretar esta reunión. Les propongo dar vuelta a la página, hay varios temas para abordar, van pasando los minutos, pero bueno, agradecerle, reiterarle el agradecimiento por vuestra presencia. ¿Cómo es la relación en esta previa, en el Consejo Deliberante, con sus pares, precisamente del Partido Gobernante, teniendo en cuenta este conflicto en el medio? ¿Cómo es la recepción ante vuestras apreciaciones, vuestros reclamos, si se quiere? La verdad que tenemos que aclarar, con el Presidente, como así también con todos los concejales que han ingresado, tenemos una relación muy buena desde las reuniones previas al 2 de enero, que es la sesión inaugural y demás, y con el mismo Presidente tenemos diálogo, entiendo que es continuo, la verdad que también él nos ha comentado que se ha tenido que hacer cargo de muchos conflictos, y eso obviamente hace que no nos podamos ver o charlar todos los días, pero cada vez que hemos solicitado una reunión con él, ayer tuvimos una bastante ampliada, porque necesitamos también coordinar cómo van a ser las comisiones, cómo va a ser el acto del 1 de marzo, le trasladamos, como bien decía Pilar, nuestra inquietud, que le solicitamos una entrevista al Intendente, y si él puede ser mediador también, para que eso se logre, sería beneficioso, porque insisto, con esto, no sólo con nuestro bloque, sino con cada uno de los bloques, me parece que necesita tener una proyección de cuál va a ser el gobierno o las propuestas que van a tener este año. Así que, en ese sentido, como te digo, tenemos una buena relación, obviamente todavía no iniciamos el periodo legislativo, que es quizás donde más se discute o se buscan acuerdos en cada uno de los proyectos, pero, por lo menos en este mes y medio o dos meses que llegábamos, tenemos una muy buena relación con ellos. Está bien. Hace instantes, Pilar hacía mención a los conflictos en vuestra gestión que han tenido que transitar y si se quiere de alguna forma padecer, con cortes de ruta, reclamo, y me van a ayudar en la memoria, Dani, cuando Soledad Martínez hizo, creo que en el año 2019, la apertura de sesiones, se tuvo que interrumpir el mensaje en varias oportunidades porque había una fuerte protesta de Ate, si mal no recuerdo, en las afueras del deliberante que tal situación no permitía escuchar claramente lo que se expresaba adentro. Lo tienes presente, ¿no? Sí, 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 exactamente. No fue así en el 2012 que la escuchamos a la Secretaría de Gobierno también que dijo que la apertura de sesiones del 2012 había sido en el marco de disturbios. Eso no es verdad tampoco. El 2012 fue una sesión larga en la que Soledad pudo explayarse con total normalidad en la apertura de sesiones ordinarias. Está bien. Bueno, es válido aclararlo. Pilar, toda esta situación que están comentando de acuerdo a mi consulta que le hice a Daniel, cómo es la relación con los pares y todo esto que está transitando Zapal en este momento, uno puede imaginarse que a ustedes como ediles elegidos por la comunidad les llena también de incertidumbre en lo que respecta al mensaje que va a expresar el Intendente del 1 de marzo, cómo se va a desarrollar todo, ¿no? Sí, en relación a eso y por el agua que ha corrido bajo el puente, te diría hoy, casi como una suerte de premonición, no tenemos ninguna expectativa del mensaje. Creemos que va a estar plagado de esta perolata de denuncias que en boca de la Secretaría de Gobierno están en todas las radios. A raíz de lo cual te digo, te reitero, no tenemos mayores expectativas. creo que va a ir por ahí, creo que va a ser que están trabajando en un discurso y en una suerte de adelanto y como de allanando el camino la Secretaría de Gobierno con todos los temas recorre los medios tratando de dejar expresado ya previamente que todo está mal hecho. Entonces, estamos preparados para escuchar eso de nuevo y dejar tranquilidad con que no es así. Nosotros tenemos la tranquilidad de haber trabajado, como te dije yo, en el área contable con dos profesionales que nos han asesorado permanentemente, en el área de legales, en la coordinación con abogados que también nos han asesorado, en la fiscalía con dos abogados que también nos asesoraban a nosotros. Tenemos rendiciones en el Tribunal de Cuentas con las observaciones que han tenido la mayoría de las gestiones, pero las rendiciones finalmente están aprobadas, con observaciones menores que tienen que ver con recibos, con cuestiones menores y no de fondo. razón por la cual yo quiero llevar tranquilidad a los vecinos en la honestidad con la que hemos gestionado la municipalidad y en la responsabilidad con la que lo hemos hecho. Así es que, vuelvo e insisto por lo mismo. Yo, en lo particular y lo hemos charlado con los compañeros del bloque, no tenemos mayores expectativas. La verdad, habrá algún anuncio oranilocuente en el marco de lo que se publican las fotos del Intendente con acuerdos con distintas instituciones de la provincia para trabajar en conjunto que no se afina mucho. Parte de eso tiene que ver las reuniones con las que queremos tener con el Intendente porque son títulos, no tienen mayor desarrollo. Así que, entendemos que habrá algo de eso, pero finalmente creo que se va a centrar en un discurso que le armarán al Intendente para que reitere todo lo mal entre comillas que está hecho todo. Dani, un consejo deliberante viéndolo de afuera y como medio de prensa que va a estar repartido si se quiere en opiniones, en expresiones, en partidismo político si se quiere. ¿Cómo lo ves al tema? Sí, la verdad que es así porque a diferencia de otros consejos deliberantes hay seis bloques políticos y eso lo que hace es tener, como bien decís, una dimensión mucho más amplia de los espacios políticos de la ciudad. Está un bloque del MPN que es el partido gobernante, el bloque del Frente Grande que somos tres concejales, dos concejales de Cambiemos con otra ideología política, concejales que tienen unibloques como es Democracia Cristiana, el partido de Peresini, el ex intendente de Plotier, que es el partido siempre, el partido de Cambiemos que ingresó que ingresó por el socialismo y ahí no está bien claro, deberías consultarle a él a qué parte de la sociedad representa, porque además así lo ha dicho en medios radiales el concejal Ayala que tuvo, que el partido socialista le prestó el sello, así que no sé si representará a los socialistas o aparte de compromiso o bien será un aliado del MPN, deberá aclararlo él, lo que sí digo con esto sí tenemos un consejo deliberante con distintas posiciones que también eso mismo hace que las comisiones tengan que tener representatividad de todos los bloques políticos, con lo cual esto también cambia la forma de cómo se conforman las comisiones porque ninguno de los espacios políticos de los que estamos va a tener mayoría dentro de las comisiones y eso hace que cada uno de los proyectos o de las iniciativas se discuta de otra forma, se discuta obviamente no tanto con mayoría y minoría sino más con consensos así que entiendo que va a ser un desafío importante y lindo a la vez. Interesante, interesante. Voy a dejar para el final si podemos hacer un repaso a temas obras que quedaron encaminadas desde vuestra gestión pero permíteme consultarte Pilar estuviste todos estos años al frente de Hacienda y Finanzas y han pasado un momento crítico seguramente en lo económico con las cuentas muy escasas en lo que es el dinero y finalizaron realmente encaminando muchas obras se pueden vislumbrar en la ciudad y también dieron a conocer el saldo bancario que les dejaron a la nueva gestión eso está bien ¿no es cierto? vos si me podés ampliar detalles al respecto cómo fue este último tramo cómo fue aflorando la situación no nos lo puede mencionar mayor recaudación influyó también la suba del dólar en lo que es las regalías sí en términos generales como bien decís vos nosotros pasamos momentos críticos particularmente tengo presente el año 2017 en el segundo semestre fue agónico realmente agónico pero bueno siempre lo dice Soledad lo decimos nosotros tener buena relación con el comercio local y tener responsabilidad en la gestión también te permite que en esos momentos la comunidad te acompañe y eso se agradece y lo ha agradecido Soledad particularmente a cada uno de ellos y en general también pero finalmente pudimos sortear ese año difícil y encaminarnos a los que fueron los siguientes que fueron una una confluencia de factores y sin duda los valores de la coparticipación mejoraron mejoraron para todos los municipios de la provincia sin embargo fuimos el único municipio fuera de los dos que ya no lo hacían nunca dejamos de solicitar asistencia financiera a la provincia para funcionar que de hecho para funcionar nunca pedimos pero sí para el pago de los aguinatos y bueno eso nos permitió además te aclaro digamos nosotros pedíamos ayuda para para afrontar el pago de los aguinaldos y la devolvíamos los convenios que firmaban implicaban la devolución y con esos compromisos también se cumplió y después bueno como decís vos mejoraron los números mejoraron los números propios de la municipalidad siempre falta esto también es algo que hay que aclarar porque parece que la soberbia de soledad que fue tema durante mucho tiempo y ahora también lo sigue siendo y lo sigue siendo irónicamente o llamativamente desde una sola persona que habla parada desde un lugar señalando que todo está mal entonces se trabajó mucho en acomodar en reordenar los números propios de la municipalidad nosotros entregamos al 31 de diciembre del 2019 la municipalidad con un promedio de recaudación propia en el orden de los 17 millones de pesos y como decís vos se dejaron consignados los saldos al 31 de diciembre del 2019 saldos que no elaboré yo saldos que no elaboró Soledad Martínez son producto del trabajo de la tesorera municipal que es quien tiene la responsabilidad y el manejo de esas cuentas y con carácter de declaración jurada elevó ese informe a la intendente me lo elevó a mí para que sea elevado el intendente en la que ella consigna los saldos a esa fecha de manera que poner en duda eso como también lo hemos visto es poner en duda el trabajo de la empleada municipal está bien Pilar y bueno todo esto también permitió encaminar licitaciones importantes y ya entramos de seno en el tema obra y algunos temas de último momento que trajeron algunos comentarios si, si por ahí si quiere también Dani después me puede acompañar pero como bien dijiste vos todo lo que se encaminó en la ciudad en este último tiempo fue producto de la mejora de los recursos propios de la municipalidad desde las obras hasta las recomposiciones salariales todo lo que se pudo mejorar se mejoró y se ofreció desde la mejora de esos recursos por supuesto y como te decía recién todo implica elegir digamos si vos querés hacer una cosa decís no voy a hacer esta otra entonces nosotros como gestión apostamos al desarrollo de espacios verdes que tampoco es tirar verde por ahí como también escuchamos que se dijo apostamos al desarrollo a los espacios verdes a comprar juegos a dejar encaminada encaminada no es encaminada sino licitamos completa la obra del skate park dejamos hecho el pago del anticipo se armó el proyecto en la gestión se licitó se dejó pago el anticipo y se dejó la plata para cancelarlo esa plata está en la cuenta del banco macro de la que es titular la municipalidad de Zapala conjuntamente con el saldo de las obras de gas que se encaminaron y se contrataron y el componente previsional del aguinaldo eso también quedó depositado en un plazo fijo en la cuenta del banco macro para ser afectados en una resolución quedaron afectados esos saldos a esas cancelaciones en la parte previsional del aguinaldo que correspondía a la cuota de diciembre y bueno y finalmente también que es un tema que nosotros te pedimos aclarar también no para polemizar sino para dejar aclarado el tema del hogar de mujeres víctimas de violencia que también vimos alguna recorrida y solo aclarar porque también forma parte del acta de entrega que seguramente se va a someter a alguna discusión es el porcentaje de avance con el que se entregó esa obra y que también lo elaboró un empleado municipal no es un invento ni de soledad ni de nadie el informe cercano al 90% de avance es un informe que elabora el laboró un subsecretario de obras de la municipalidad y que está armado en función de la superficie original del proyecto y del porcentaje de incidencia que cada rubro de la construcción tiene previsto para cada trabajo de manera que ese porcentaje del 90% se corresponde con esos índices que proporciona la cámara de la construcción y bueno y es una obra que a nosotros nos llevó energía tiempo y lo miro a Dani porque nos abarcó las dos gestiones como secretario de Hacienda porque el proyecto empezó en la obra en la gestión de Daniel como secretario y terminó con ese estado de avance en la gestión que me tocó a mí llevar adelante como secretaria de Hacienda Pilar permíteme disculpa que te interrumpa una obra que tenía financiamiento de nación bien lo digo pero nos tenemos que remontar al año 2014 es una obra que nunca estuvo parada digamos tuvo avances más grandes avances menores pero era conforme el disponible de recursos para poder seguir encaminándola se inició por gestión de soledad esa obra era uno de las en el país había nueve hogares previstos en el año 2015 en el año 2014 perdón había previstos nueve hogares en el país construirse uno de esos está en Zapala que es este el financiamiento vino de lo que era el entonces Consejo Nacional de la Mujer y para eso la municipalidad recibió un millón seiscientos sesenta y dos mil pesos y monedas en el 2014 en el 2015 quedó aprobado una remesa nueva para recibir que finalmente después en el año 2016 con el cambio de rango que se le dio de Consejo Nacional a Instituto de la Mujer se dieron marcha atrás con todos esos nuevos aportes que iban a venir para continuar la obra la rendición de la obra en ese en ese monto que se le otorgó a la municipalidad quedó íntegramente la rendía es una rendición que está aprobada y producto de la desidia del gobierno provincial estuvimos en el medio tironeando por recursos que iba a dar la provincia que finalmente nunca dio y Soledad decidió finalmente que el hogar se terminara construyendo con presupuesto municipal insisto siempre en la medida que te lo va permitiendo el recurso disponible y así fue y así se llevó a esta instancia de un 90% casi un 90% de finalización y con el aclarado de la que figura en el acta de entrega que se dejaron entregados los revestimientos están en el corralón municipal para ponerse los pisos los revestimientos el durlock para el cielo raso todos los tirantes y la electricidad y todo lo que es para electricidad y además quedó encaminado y solicitado en los tiempos que le demanda Camusi todo el proyecto de gas porque es una obra que tiene losa radiante y bueno esa obra también se licitó y está también siempre en stand-by terminarlo por los tiempos que tiene Camusi para los proyectos no, está bien está bueno conocer todos estos detalles que por supuesto no estaban a nuestro alcance y por ahí pueden prestarse a confusión uno puede imaginarse que a nivel nacional el cambio de gobierno en su momento de Cristina Fernández a Macri también complicó la situación porque hubo cambios institucionales ¿no es cierto? para poder continuar normalmente con la obra bien lo digo sí, sí, sí de hecho bueno estaban las rendiciones hechas y el cambio de gobierno implicó un pedido de indenación de rehacerlas en los términos que ellos las necesitaban conforme era el Instituto de la Mujer ahora así es que bueno también eso burocráticamente demoró también avanzar bueno ¿alguna otra obra para hacer mención? mirá nos quedó nosotros lo que te decía el Skate Park que también es una obra que está muy publicitada ahora como más obras para la ciudad que finalmente es así pero bueno también queremos dejar aclarado eso que es una obra que la plata quedó completa para ser cancelada y que es una obra de la gestión de Soledad y bueno tuvimos el Centro Integrador Comunitario también que eso tuvimos un hecho fortuito como fue el incendio de la nave central esa rendición del Centro Integrador Comunitario también del barrio Bellavista quedó saneada en términos de rendiciones a los organismos nacionales y se completaron las dos obras chiquititas digamos que quedan a los costados un salón chiquitito y terminaron completas quedaron finalizadas también está bien es válido mencionar que también renovaron unidades de Tunza de los micros ¿no es cierto? no, preguntarte Tunza es como que siempre ha sido un dolor de cabeza ¿no es cierto? un servicio pero bueno excelente para la comunidad para los usuarios uno puede ver a los micros que siempre van llenos de gente que se los utiliza pero indudablemente era como que había que absorber un costo interno ¿no? para poder mantenerlos ustedes son la palabra oficial ¿no? la verdad que es así pero el Tunza es un claro ejemplo de lo que nosotros vemos que quizás este gobierno viene a decir estaba todo mal la verdad que el Tunza no es de gestión nuestra el Tunza nosotros lo recibimos tengo entendido fue en los últimos meses del 2010 pero ya en el 2011 se puso en marcha el servicio de transporte urbano y obviamente durante los 8 años de gestión lo mantuvimos como bien decís licitamos nuevas unidades intentamos mejorarlo porque fuera que es un servicio quizás no creado por nuestra gestión es un servicio que sirve y mucho para la para la ciudad y para los vecinos en ese mismo sentido si invertimos en renovar las unidades en reacomodar también todo lo que era el personal que estaba afectado a Tunza porque tenían diferentes formas de contratos y demás pero me parece que es como te digo un claro ejemplo de no llegar a decir estaba todo mal como es lo que está diciendo esta actual gestión la verdad que decir que está todo mal para venir a romper lo que estaba bien nosotros no lo compartimos te digo un punto como que es importante ayer veíamos lo de el área de discapacidad que han venido técnicos de forma itinerante de la provincia la verdad que teníamos hasta diciembre conformada acá en la ciudad la junta de Jucaric con técnicos y profesionales locales y eso se rompió en 30 o 40 días de gestión y eso no es ni decisión nuestra ni porque nosotros quisimos es netamente una decisión del gobierno actual que también ellos manifiestan mucho sobre todo los secretarios insisto no tenemos la palabra oficial del intendente pero los secretarios diciendo llegamos y no había nada nosotros lo que decimos y respondemos con eso es con los hechos hay una ordenanza de transición que presentó el movimiento popular nonquino el año pasado que la cual acompañamos la cual pusimos en marcha en los últimos meses de gestión nuestra y de los nueve secretarios que juraron el 2 de enero ninguno de ellos estuvo en ninguna de las reuniones de transición todos conocieron la municipalidad o se sentaron en el cargo a partir del 2 de enero y eso no es algo de lo que nosotros no podemos hacer cargo indudablemente si la secretaria de hacienda actual se hubiera sentado con la secretaria de hacienda anterior tendría como te digo en cualquier otra secretaría información mucho más fehaciente y real que decir llegamos y no había nada nosotros acompañamos esos procesos de transición sea por ordenanza o sea por ley porque entendemos que son la forma de un gobierno pasar a otro pero quienes no cumplieron como te digo fueron ellos ni siquiera el intendente ya electo fue a estas reuniones solo mandó colaboradores que ninguno terminó en cargos de secretaría Javi Dani te quiero arreglar algo que me parece que es importante cuando hablamos del Tunza Zapala fue el primer municipio del país que tuvo el boleto estudiantil gratuito para todas las instancias formativas de quienes asisten a establecimientos desde los niveles iniciales hasta los niveles terciarios así que me parece que tampoco tampoco tenemos que obviar temas en los que hemos sido vanguardia de los que nos sentimos orgullosos y que vamos a defender con uñas y dientes como en todas las cosas porque se nos escapa y se haría muy largo cuando uno empieza a ahondar es cierto lo que decís vos el equipamiento que también se adquirió para la municipalidad también se adquirió con presupuesto propio en las mejores condiciones que se podían hacer porque se hicieron por licitación pública con muchos oferentes que es algo que nos nos enorgullece porque habla de la transparencia con la que se hacían los procesos y además porque nosotros no decimos que dejamos súper equipada porque esa es otra de las discusiones que hay que dar se está hablando de cosas que nosotros no decimos nosotros también decimos que le falta infraestructura a la municipalidad que le falta equipamiento estamos queriendo armar discusiones donde no las hay y eso me parece que es restarle tiempo a lo que es importante queremos escuchar al intendente queremos que hable queremos que dé las explicaciones queremos que explique los proyectos por los cuales se reúne con la provincia que nos parecen maravillosos en los títulos pero queremos saber perfecto bueno ha ido pasando el tiempo rápidamente última dos o tres consultas y así pueden continuar con sus tareas del día viernes Pilar hacía mención a declaraciones la vocera oficial ha sido Belén Aragón en distintas entrevistas en radio principalmente no hemos tenido oportunidad de escucharla pero por ahí surgen algunos títulos a través de las redes sociales y un medio hacía mención a varios juicios que tiene que afrontar ahora la nueva gestión municipal te consulto Pilar quedaron varios juicios dando vueltas no sé digamos cualquier institución puede tener demandas pero sería bueno comentar yo no he hablado con los fiscales administrativos particularmente si se trata de ese monto y de esa cantidad no quiero no quiero hablar de lo que desconozco en particular pero al respecto te digo Dani la municipalidad es una es una persona jurídica que no tiene cortes por los mandatos hay una continuidad yo te podría decir que a nosotros nos tocó afrontar juicios que le habían iniciado al intendente Edgardo Zapag y la verdad que no nos escuchaste vos salir a criticar Edgardo por ese juicio nosotros tuvimos discusiones políticas con el ex intendente Edgardo de gestión de cosas que no compartíamos con él pero nosotros no salimos a dar como una falla de su gestión la municipalidad tiene parte actora y demandada en un montón de causas judiciales y eso no hace a las gestiones digamos son decisiones que se toman en su momento esos juicios de los que habla la señora Aragón es cuando nosotros ingresamos en el 2012 habían ingresado a la municipalidad por concurso una parte por contrato otra a la gestión y nos tocó a nosotros hacer el proceso de evaluación de los seis meses que corresponde hacer nos tocó a nosotros como gestión se hizo se conformó la junta la junta de algunas personas recomendó el pase a planta de otras no y de las que no recomendó el pase a planta no pasaron y esas personas decidieron iniciar acciones legales están en el derecho de hacerlo el proceso se hizo se hizo bien y las personas les asiste un derecho de iniciar acciones legales y lo ejercieron yo no les voy a cuestionar eso pero bueno forma parte de la continuidad jurídica del Estado ¿no? Está bien Dani y Pilar a nivel consejo de Berante ¿qué temas van a seguir de cerca si se quiere van a impulsar y que ya tenían por supuesto la intención desde las últimas gestiones de ustedes ¿no? Sí, mirá primero que nada retomar proyectos que nos han quedado de estos años que hemos trabajado con el arquitecto Zapico y con otros concejales que ya no están hoy en el consejo pero que sí queremos retomarlos sobre todo proyectos de planificación de modificación de los códigos de edificación y demás porque son proyectos que ya vienen con una trayectoria trabajada con los dos colegios con el colegio arquitecto y con el colegio de ingenieros y son proyectos que quizás políticamente ni siquiera son muy vendibles pero técnicamente son muy útiles para la ciudad por eso desde el bloque queremos impulsarlo para trabajarlo con los colegios porque son normativas que están obsoletas en muchos casos y hay que trabajarlo muy puntualmente con personal técnico y luego de eso viene solo la discusión política para consensuar los votos para que se aprueben pero digo son trabajos que llevan muchas reuniones mucho trabajo técnico y en eso nos queremos abocar por lo menos en este primer año año y medio en proyectos que han quedado en marcha y obviamente como bien decía Pilar esperar que luego de esta batería de foto flash que ha planteado el intendente en reuniones con ministros entendemos que atrás de eso debería haber convenios de todo lo que dicen que hay y cada uno de esos convenios debe pasar por el consejo o cada uno de esos proyectos para ser evaluados y acompañados en el caso que se considere ¿no?